Compañeros y amigos seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias a nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, a este su canal. Bueno, pues estamos aquí, estamos aquí el día de hoy para decirles a todos ustedes que este, que hace, bueno, fue el día de ayer, ¿no? Fue el día de ayer que enviamos una, pues una, una fotografía, una fotografía, la enviamos a la mañanera, ¿verdad? Más bien fue un comentario y después le sacamos foto, ¿sí? Y este, y bueno, lo publicamos, lo publicamos de manera personal, de manera que, bueno, ustedes saben perfectamente que desde hace muchos años, pero muchos, ¿eh? Muchos, muchos años, que yo recuerde, eh, antes, antes de que Calderón, de que Calderón llegara a la presidencia, este, pues nosotros estábamos a favor de, el pensar de la ideología de Andrés Manuel López Obrador, y este, y muchos, muchos de los que nos conocen saben perfectamente cuál es nuestra ideología. La ideología, la manera de pensar de René Ulibarri y Paulina Subillaga. René Ulibarri y Paulina Subillaga somos alas cortadas. Cuando sucede lo de mexicana de aviación, pues obviamente, obviamente, íbamos a poner nuestra ideología en nuestra página personal, ¿verdad? Entonces, este, no quiero hacer muy largo este video, pero sí quiero enfatizar que, este, que nosotros aquí en Alas Cortadas efectivamente estamos agradecidos, agradecidos con el hecho de que se esté viendo de manera, pues extensa, de manera tal vez humana, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, es humanista, ¿sí? Es liberal y humanista. Entonces, de manera humana, ¿verdad? Liberal y humana, nosotros estamos agradeciendo de manera particular, de manera pública, porque todo mundo puede escribir, todo mexicano, de hecho, hasta extranjeros, han dado las gracias, ¿sí? En la página o en el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues, alas cortadas, no es la primera vez, no es la primera vez que escribimos en la página del presidente. Y, bueno, pues, nosotros el día de ayer escribimos, gracias, señor presidente, por apoyar a los compañeros de Mexicana de Aviación. Con asesoría del INAES, las cooperativas de Mexicana de Aviación van avanzando. Vamos muy bien. Eso es lo que nosotros escribimos. Siempre hemos visto, y ustedes lo pueden constatar en nuestros videos, que efectivamente no estamos de acuerdo que se, de la manera como se están solucionando las cosas para el tema de nuestras liquidaciones. Entonces, efectivamente, efectivamente, y está constatado también en videos, que, pues, que el tema no sea resuelto. Pero miren, compañeros, o sea, sería muy descabellado pensar, y también lo hemos repetido, que el presidente esté detrás de un escritorio para resolver únicamente y exclusivamente el tema de Mexicana de Aviación. Yo creo que necesitamos hacer historia del cómo se llegó a este tema de la cooperativa de Mexicana. O sea, necesitamos hacer historia de cómo fue que empezaron a asesorar a los trabajadores para salir de este embrollo, de este hoyo o bache, gran bache que tenemos desde hace muchos años. Fíjense, nada más, también hicimos un comentario, un comentario. Hicimos el comentario de que, pues, esto no comenzó nada más con, esto de las cooperativas no nada más comenzó con Andrés Manuel López Obrador. O sea, necesitamos ver, compañeros, amigos, seguidores. Ahorita, ahora sí que no encuentro el comentario. A ver, vamos a ver. No encuentro el comentario, pero... Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Pero aquí están, miren. Porque, de hecho, me han dado hasta como la... hasta la cubeta, ¿eh? Me han dado hasta la cubeta. Me han dado con la cubeta, diría yo. Porque, este... De hecho, ¿qué les puedo decir? O sea, estoy a punto de que me pudieran sacar de la cooperativa mexicana por poner este comentario. Y, fíjense nada más, el 23 de mayo del 2012, el INAES fue creado el 23 de mayo del 2012 mediante la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo referente al sector social de la economía, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros. A ver, a ver, a ver. ¿Quién estaba, quién estaba en aquel tiempo del 2012? ¿Quién estaba de presidente? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer historia, queridos compañeros. Vamos a hacer historia, ¿sí? Es muy importante, queridos compañeros, que hagamos historia, porque en aquel tiempo, en aquel tiempo, ¿sí? Estaba Felipe Calderón, estaba Felipe Calderón, ¿a poco no? Entonces, Felipe Calderón, sí, Felipe Calderón, pudo haber hecho lo mismo para los trabajadores de Mexicana de Aviación, ¿sí? Luego vino el señor Peña Nieto, ¿sí? Y también pudo haber hecho lo mismo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, vamos a ser sinceros. Fíjense nada más, ayer yo estaba diciendo, si esto hubiese sido con Peña Nieto, pues claro que hubiera estado yo agradecida y también le hubiera dado las gracias. Claro que sí, si hubiese sido con el señor Felipe Calderón, pues también hubiese estado agradecida por haberme devuelto mi trabajo. Miren, compañeros, la verdad es que hay una vocecita, una vocecita por ahí que dice que yo soy una vocecita por ahí que dice cosas. Bueno, no quisiera entrar en el tema de estar en el de que yo digo y tú dices y así sucesivamente porque nos llevaríamos bastante tiempo en estar diciendo nuestros argumentos. Pero miren, y hablando claro, y ahora sí como dice Vicente Serrano de Sin Censura, hablando ya directamente, y ahora sí que directamente la flecha. Jimena Garmendia dice, hay una vocecita por ahí que les dice, bueno, pues efectivamente esa vocecita que habla y que dice acerca de la Cooperativa Mexicana de Aviación, obviamente somos nosotros los de aquí de alas cortadas. A ver, ¿quién más pudiera hablar de la Cooperativa Mexicana de Aviación? En las redes sociales uno le pone hashtag Cooperativa Mexicana de Aviación y sale alas cortadas. Muchos videos tenemos de la Cooperativa Mexicana de Aviación. ¿Por qué tenemos tantos videos con información, tanta cosa acerca de la Cooperativa Mexicana de Aviación? Porque efectivamente estamos ocupados, más no estamos preocupados por lo que pasa con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Estamos ocupados, ocupados. Y hay que decirlo bien claro, en la Cooperativa Mexicana o las Cooperativas de Mexicana de Aviación, era una cooperativa, fíjense. Luego nos dijeron que iban a ser cinco cooperativas. Ahora nos están diciendo que son cuatro cooperativas. No nos están diciendo, son cuatro cooperativas y hasta pudieran ser tres cooperativas o dos cooperativas. Porque no cualquiera puede entrar a este rollo de la economía social. Generalmente los compañeros o la gente, la ideología, y me incluyo también, me incluyo también, que es muy difícil cambiar la mentalidad de un sistema capitalista a un sistema social. La economía social es muy difícil de entender en nuestros tiempos, porque es algo nuevo. La economía no nada más tiene que ver con campesinos, con hacer mermeladas o hacer galletas. En países muy adelantados, Canadá y de hecho muchos países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay, Cuba, Francia, en Europa, España, hay muchísimas cooperativas. Y precisamente es eso lo que estamos aprendiendo en la Cooperativa Mexicana de Aviación. No ha sido fácil, no ha sido fácil ponernos de acuerdo, y en eso estamos trabajando. Se preguntará Jimena Garmendia por qué, por qué están inmiscuidos los sindicatos ahí. Bueno, pues nosotros también, pues no estamos de acuerdo que haya personas de los sindicatos, porque no nada más ASA está metido. Pero, hablemos claro de Claudia Quijas, Claudia Quijas efectivamente pertenece a ASA de México, es representante sindical y aparte de todo, es empleada de Aeroméxico. Sí, claro que lo hemos mencionado, pero fíjense nada más. Vamos a regresarnos, vamos a regresarnos a esta foto. Por ejemplo, miren, vamos a aprender algo en este video. Ahora sí que algo se nos tiene que quedar de la economía social. Miren nada más lo que hemos aprendido. El primer principio de la economía social es la adhesión abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de socios sin discriminación de género, raza, clase social, orientación sexual, posición política o religiosa. Y bueno, pues ya para finalizar este video es que cualquier persona, cualquier persona que quiera entrar a las cooperativas de Mexicana de Aviación puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es una adhesión abierta, voluntaria. Y así es en cualquier cooperativa, esa es la ideología. Nada más que ahorita efectivamente la cooperativa o las cooperativas ahorita, bueno, pues si eres de Mexicana de Aviación casi la gran mayoría ponen en su reglamento que necesita ser empleado de Mexicana de Aviación. Ya en un futuro, ahora sí que no muy lejano porque ustedes lo van a ver, lo van a notar que en un futuro van a haber empleados que de hecho no fueron empleados de Mexicana de Aviación. De hecho, esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, pues analizando esto que dice que escogimos, de hecho lo sacamos del internet porque no lo estamos inventando, las cooperativas son organizaciones voluntarias. Recordemos que la cooperativa de Mexicana de Aviación o las cooperativas de Mexicana de Aviación fue una solicitud, fue una solicitud de parte de los empleados. De parte, en esa ocasión fueron, de hecho fueron los trabajadores, los jubilados de la asociación, si no mal recuerdo, la asociación de la JOTATIM. Entonces, de hecho, esto fue empezando porque ellos fueron a buscar, se reunieron con los sindicatos y se reunieron con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Tuvieron esa junta y luego, bueno, pues ya como hemos dicho, Jan Salazar, un periodista de La Mañanera, sacó la pregunta, ahora sí que explícita, de que qué iba a pasar, que cómo se podía ayudar a los empleados de Mexicana de Aviación, que cómo se podía apoyar a los trabajadores de Luz y Fuerza y bueno, pues a Pregunta Expresa, mandaron en atención a los trabajadores de Luz y Fuerza, los mandaron con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los trabajadores de Mexicana de Aviación, los mandaron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí, bueno, pues a unos cuantos meses, creo que dos meses fue y en febrero, en febrero, pues hubo esto y luego ya en noviembre nosotros ya estábamos con la primer plática. Sí, entonces, efectivamente, a las cortadas nosotros nos hemos pronunciado bastante, bastante en cuanto a este tema y bueno, pues estamos ahí, estamos ahí en las pláticas porque obviamente, en primer lugar, no somos periodistas, no somos reporteros, somos trabajadores que nos interesa, nos interesa efectivamente este resolver, este agravio a los trabajadores. Claro que sí, y muchas veces, y de hecho, en este medio informativo, medio alternativo, en las redes sociales de Sobrecargo Informa con Jimena Garmendia, que lo toca bastante, lo toca bastante, esto obviamente no resuelve la situación de Mexicana para nada de las liquidaciones. ¿Por qué? Porque la cooperativa es esa parte, la cooperativa es un modelo de negocio aparte, totalmente diferente, esto es para apoyar a los trabajadores que se quedaron sin empleo, ¿sí? Las liquidaciones, las demandas, los litigios y todo, ni siquiera, ni siquiera es de López Obrador, del presidente, el presidente, como lo hemos dicho y como lo hemos ahora sí que analizado, no tiene nada que ver con los enjuagues que hubo en tiempos pasados con el presidente Calderón, ¿sí? Y fíjense nada más, es un asunto heredado que le dejó Fox, esto es un enjuague, fue un fraude maquinado, o sea, se nos olvida, y los últimos, los últimos que estamos en la lista somos los trabajadores de Mexicana de Aviación, ¿eh? Entonces, esto de la cooperativa es una adhesión voluntaria, no se le está obligando a nadie a entrar, se habla muchísimo, se habla muchísimo del por qué están, pues, personajes, ¿verdad? Como Claudia Quijas, Marco Calva, este, de Víctor, ay, la verdad es que no me acuerdo de su nombre, ahora sí que una disculpa, pero no me acuerdo de su nombre, de ASA de México, de ASPA, hay pilotos, hay de todo ahí, ¿por qué? ¿por qué están los sindicatos ahí? Porque todos son bienvenidos, el INAES, sí, el gobierno federal ha dicho, todos los empleados son bienvenidos y están en todo su derecho, aunque, y lo hemos tratado, yo misma, una servidora lo ha tratado y lo ha dicho, no quiero que estén los sindicatos aquí presentes, y me pusieron en el banquillo de los acusados y todos dijeron, está bien, los aceptamos, como personas, no como sindicatos y ahí están, también se les ha invitado invitado a las asociaciones, estaba Fausto Guerrero, está Vicente Ortega, y digo estaba porque la verdad es que ya, yo ya no los he visto ahí conectados, sí, no sé si todavía siguen ahí, la verdad, y la verdad es que esto como es borrón y cuenta nueva, pues entonces, pues, qué les puedo decir, una cooperativa no se mete en la otra, así que, si ellos escogieron una cooperativa X, no lo sé, porque las cooperativas, de hecho, solamente nos hemos visto en videoconferencia, no andamos ahí viendo quién está y qué no está y qué hizo y qué no hizo, la verdad es que nosotros estamos ahí para trabajar, abiertas para todas aquellas personas están las cooperativas, dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestos, todos los trabajadores que están ahí en las cooperativas están dispuestos a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de los socios, fíjense nada más, sin discriminación de género, sin discriminación de raza, clase social, orientación sexual, posición y una cosa muy importante, una cosa muy importante que de hecho, que de hecho hasta me van a sentar nuevamente en el banquillo, de los acusados, o bueno, desde ayer ya me sentaron en el banquillo de los acusados porque le di las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no hizo Calderón, lo que no hizo Peña, ya lo hizo Andrés Manuel y ahora sí que me atreví en las redes sociales a decir gracias presidente porque está apoyando a los trabajadores de Mexicana de Aviación y pues ahora resulta que ya, que ya me sentaron en la silla de los acusados, dice aquí adhesión abierta y voluntaria sin distinción de posición política o religiosa. La verdad es que no sé, no sé, no sé si Jimena Garmendia me hubiera dicho lo mismo, si hubiera dicho Santa María Purísima sin pecado concebida, también me hubieran ahora sí que sentado en la banquilla de los acusados por decir eso y luego gracias, gracias Virgen Santa hashtag cooperativa mexicana de aviación, ¿me habrá dicho lo mismo? No lo sé, no lo sé, yo nada más quiero dejar esto, quiero externar porque efectivamente soy aquella, aquella vocecita que anda por ahí diciendo cosas, yo nada más ahora sí que aquí en Alas Cortadas nada más damos nuestra opinión, estén o no de acuerdo con nosotros, o sea, hay quienes no están de acuerdo con nosotros y es muy respetable, cada quien en las redes sociales habla, dice, tal vez no lo escribo pero lo pongo en video, es todo, ahora sí que soy una opinóloga, nada más, no soy reportera, no soy periodista, nada de eso, soy una trabajadora afectada por el fraude maquinado de mexicana de aviación, bueno pues eso es todo de mi parte y bueno pues nos vemos, nos vemos en el próximo video, hasta luego.